lo dio al dan en el chero el puente de enterria seguro ay la verga correcto dan corre venga pasamos al puente venga el vacila de nuevo que vacila? el rec vacila sin miedo sin miedo tienen todos a competirse en el avatar cuando le diga y se pegan a meter el uve no es que lo van a pegar desde el verifax los pali pegan masana la verga despues del uve tira tambien unos dos como es di we si da sacamos zoom o no? vengan un poquito a la derecha aqui aqui porque se pasan al sur si ven tu vente tu estoy haciendo algo aguanteme es que no hacen caso no se ponen atras de mi we se quedo el baba el video ay wevon hagan caso we ya empieza mano dura la verga ya empieza a matar que no te haga caso a la verga yo la gente estoy de acuerdo con eso quédense aqui atras de mi al que se ponga al frente mio lo mata llegate por cazordun hacia aqui a la verga esta gente pendeja we eh pegados los level altos eh no no pendejo por donde caigo we por vagones de cazordun no se porque pienso que vamos a ganar esta mierda we vengan derecha vengan derecha goleando ignoran el level del norte derecha ok volvemos a sur izquierda por hazme 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 asi vasHA no 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 paralízalo, paralízalo, paralízalo lo tengo sigue bailando maricon venga a izquierda, venga a izquierda vamos a agarrar a clean, vamos a agarrar un high level espérate, de acá hay que tenerlo saca los hombros venga a norte, venga a norte fula, fula, fula avalanche a norte derecha, tenemos ue, metese a norte derecha metese, metese a full norte derecha, norte izquierda perdón, norte izquierda, metese una, dos, tres agar target, agar target venga a norte, venga a norte derecho venga a norte derecha, venga a norte derecha venga a norte derecha, venga a norte venga a norte izquierda, venga a full norte sal para 1 2 3 2 3 otro rápido para 1 y la si la la así tuyo bueno el perro muero y las ellas Cuidado con el V, cuidado con el V, va con el V Cuidado con el V de ellos Pégale a la juzla, no importa, pongan sus pociones y todo Cuidado, cuidado, cuidado Párale a la juzla, párale a la juzla Una, dos, tres Joder tu puta madre, te vas a morir Párale a la juzla, no hay que tenga, va a las tres Una, dos, tres Ok, va a párale a la juzla otra vez Párale a la juzla, párala, para, para todo Párale a la juzla, para, para, para todo, güey, el que pueda, para Una, dos, tres Nice Puro level alto, puro level alto Puro level alto, puro level alto Venga, buguea, buguea Talibú, 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 Talibú Talibú, 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 Matelo, Matelo Viva, corre, Viva, corre, para el puente Sáptale, sáptale Sáptale, sáptale Sáptale, sáptale Sáptale, sáptale Rodean, rodean Hay que pasar a la izquierda, Viva, está Si, si, ya voy a pasar Sáptale, está aquí en el sur, igual al norte Sáptale, suban, suban Por favor, no hagan spam, güey, una Dos, tres, güey, norte, güey, norte Güey, norte, güey, norte Tira a Rafu, 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 Rafu arriba, Rafu arriba Que se ha un charlo vaso Rafu, Rafu, mata a Rafu, mata a Rafu, que no tiene ni encia Matá a Rafu, que se ha un charlo vaso Ay dios, se te capó Tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba Tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba, que se está cliqueando Tira la bomba, que se está cliqueando Putos paladins, que sacan sus sumos Que ve, porque sacan sus putos sumos Venga, sur, izquierda Venga, venga, sur, venga, sur Ya de Marte, el mato, el mato, mato, mato Mira, su temperatura Deja de esas de las recuerdes Deja, tenga de esos La vida, pedo, yo estoy vivo, eso, el video Está la derecha Vaya y basura 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 de mierda Banal su pueblo, seguimos Tom nenhum Es muy salud Gente segundos Un Vento de Salud Virilingos Oh ya hemos llegado el pino O yae... Si el CLIN no bugearon lo matamos, huevon Muchos van a ir para allá. Aquí la gente, pega SD como perro. Es el puto pedo. Muchos se quedaron en la open, de hecho. Sigue ruchando para FI. Muchos van a ir para allá. La diferencia con los jugadores sin miedo. No, con Menche, bro. La diferencia también. El Dan es un pendejo, entiendan eso. Ese spam. Sola izquierda, sola izquierda, к на%. Rápido. и Mantenh Mantenh Millán Deje en su hambre por la Respiral, Ya después cuando lo tengan rodeado Ahí le pegan así como pendejo. Son muy pocos que 8 8 5 para la verdad vale ya estamos ya estamos luchando ya la tierra el perro sigue luchando entra 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 sigue luchando una otra esperado para que te calmes a ver un poco no para entrar no 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 se escaparon ya se metieron mataron a rey basílica a la puerta no te muevas yo digo que no nosotros se pegamos cuando tenía si yo los tenía enfrente o sea es que no mames mataron al basmar o no ahí les va ya no van a volver a salir a pelear a estos vatos ¿verdad? ¿sí o no? ¿o sí sale? ¿ya no? ahora lo que tenemos que hacer es que se les un más dobra ¿verdad? ¿verdad?